Esta es una muy buena noticia porque en la localidad de San Cristóbal tenemos entre 3.800 a 3.900 luminarias. Hemos logrado avanzar en esta modernización y a hoy del 100% de esas luminarias que se dividieron en 12 sectores, tenemos 11 sectores modernizados. Ya tenemos 13.100 en formato LED, es decir que alumbran mejor, son más amigables con el medio ambiente y el costo de mantenimiento y de pagos de energía es inferior al que pagamos por las otras modalidades. Es una medida muy favorable para este barrio Quintarramos y para el sector porque va a evitar la inseguridad, sobre todo en horas de la noche o en horas de la madrugada. Tener un poco más de luz sería muchísimo mejor. Uno se sentiría un poquito más tranquilo viendo por dónde está yendo y ver si hay gente cerca. Yo veo una coherencia entre la nueva tecnología y el trabajo que se está haciendo en cuanto al cuidado del medio ambiente. Porque por ser una tecnología que consume menos energía, pues así mismo va a requerir menos recursos de electricidad.